A esta hora lo hacemos desde la sede de CEDICE, acá en Caracas, para conversar con el doctor Vladimir Zanoni. Él es experto en políticas públicas y precisamente el día de hoy va a ofrecer un taller sobre el costo y beneficio de estas políticas públicas. Doctor Zanoni, para que nos explique de qué se trata su ponencia el día de hoy. Bueno, vamos a hacer una exposición sobre la manera como en los países desarrollados se evalúa el costo y el beneficio de las políticas públicas. Vamos a explicar cómo se llevan adelante evaluaciones de impacto de políticas sobre las condiciones materiales de vida de la gente. Diferentes niveles de política tienen diferentes niveles y metodologías para análisis. Vamos a hablar un poco sobre la forma como en Venezuela se puede extrapolar esas ideas que en el mundo desarrollado se están utilizando para evaluar políticas públicas en el contexto venezolano. ¿En qué casos específicos van a analizar en esta ponencia y cuáles son esas consecuencias o el costo en este caso de esas políticas públicas que son aplicadas en este caso por el gobierno nacional? Bueno, en términos generales podemos decir que las políticas siempre tienen impacto sobre la vida de las personas. Políticas sociales como las misiones, por ejemplo, van a afectar la vida de mucha gente. Entonces queremos analizar a nivel de la familia cómo se ve la familia afectada, cómo los ingresos se ven afectados o no, la oferta de trabajo. Y en realidad vamos a hacer como una dilucidación metodológica muy genérica que se va a convertir en una metodología de análisis. Vamos a proponer una metodología de análisis que parte de la evaluación de impactos, tratando de comparar qué hubiera pasado si la gente no participase en estas políticas con las mejores alternativas posibles a las que existen en la práctica hoy día. Gracias por ver el video.